Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El martes pasado en la ciudad de Castelli se realizó la etapa regional de lo que es torneo BA o juego BA. Y bueno, con los chicos del taller municipal de música estuvimos participando en dos categorías, en dos disciplinas. Una era conjunto musical rock y la otra canto solista. Lo que es conjunto musical es una única categoría libre, de lo cual participan chicos entre 12 y 18 años. Y fuimos representados con las chicas de Contratiempo, que es una versión alternativa del grupo Contrarreloj, ya que tiene algunos integrantes que no están presentes, en el caso de la guitarrista Maite Iriar, que bueno, por motivo de que próximamente se va de intercambio, no iba a poder estar presente en todas las etapas. Entonces armaron un grupo alternativo, que está conformado por Ampara Balsa, Rocío Andrada Jauriberri, Denis Viñami Luján, Gervasio Gessino y Gervasio Moreno Tormey. Ellos cinco participaron en música rock, que bueno, tienen que presentar temas propios. Y bueno, compitieron en Castelli, como les decía. Y bueno, lograron la clasificación con una muy buena crítica del jurado a la ciudad de Mar del Plata, a la final provincial. Y en lo que es canto, participamos en las dos categorías de lo que es juveniles, que es la categoría A y categoría B, una que es sub-15 y otra que es sub-18. En sub-18 participó Pilar Togni, logrando también su clasificación a la ciudad de Mar del Plata, al obtener el primer lugar. Y en segundo término, cantó Catalina Casado, que bueno, era la más chica de toda la competencia, tiene 11 años y compitió en la categoría sub-15, con justamente chico de 15 años, obteniendo el segundo lugar. Muy merecido, con una muy buena actuación, también muy buena crítica del jurado, teniendo en cuenta que es su primer año que participa. Así que bueno, vamos a tener representación en Mar del Plata, con estos dos participantes, tanto el conjunto como el solista, que es Pilar, en la final de los torneos BA. Y bueno, recordamos que son todos alumnos de los talleres municipales de música. Bueno, buenos días. Esta semana queremos invitarlos nuevamente a lo que ya llevamos adelante desde la Secretaría de Cultura, este tradicional ciclo de música popular, que lleva 12 años en nuestra comunidad. Y bueno, en esta fecha, una fecha que hace al folclore, una fecha junto a Ángela e Irene, que vamos a vivir el sábado 19, a partir de las 21.30, en el Teatro de la Sociedad Italiana. Realmente una alegría poder compartir un escenario, poder contar con la presencia de Ángela e Irene con su gran trayectoria en el folclore a nivel nacional e internacional. Así que esperando que toda la comunidad de Maipú, como siempre decimos, se vuelque, vaya a apreciar los artistas que con tanto cariño pensamos para que la comunidad pueda compartir y apreciar. Y formarnos también en este culto a la música, en este profundo sentir que hace al folclore en una noche del ciclo de música popular Maipú en concierto. Le vamos a contar un poquito de la vida de Ángela e Irene, esta cantante, Ángela e Irene Gola, que comienza su carrera profesional en General Pico, ella es pampeana, identificando desde sus comienzos, se identifica con el estilo del folclore. Llega a Buenos Aires en 1975 y tiene un madrinazgo de la gran artista Mercedes Sosa. En 1977 gana el Festival de la Canción de Cosquín con el tema Cruz de Quebracho. En el 79 graba con quien sería uno de sus grandes maestros y compañeros y un gran amigo que es Ariel Ramírez. Con él, bueno, dedica gran parte de su vida artística a recorrer el país y diferentes escenarios. De esa relación musical surge su primer trabajo de larga duración. Ariel Ramírez presenta a Ángela e Irene, se llama El Material, y este trabajo la instala definitivamente en los grandes escenarios de la capital y del interior. Bueno, hay mucho para contar de su trayectoria y de su arduo trabajo, pero lo que creemos que es fundamental, que vengas, que te sientes cómodo en las butacas del teatro, que aprecies y que disfrutes de otros de los grandes momentos del ciclo, junto a Ángela e Irene este sábado 19 de agosto a las 21.30. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas, que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de Bromatología, Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! En Maipú, Santo Domingo y Las Armas, se están haciendo cambios que quedarán para siempre. Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con Nación y Provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino. Desde Acción Social se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos. El Jardín Maternal, el Centro de Día y el Programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes. Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por cultura y educación. Con los convenios de hábitat, fondo de infraestructura y seguridad de provincia y nación, se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Con más desagües, cloacas, gas y luz. Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta. Más y mejores espacios verdes, polideportivo renovado, nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura. La Subsecretaría Vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos. Desde Salud se sigue renovando y mejorando el Hospital Municipal, unidades sanitarias y CAPS. Con más unidades, obras y equipamiento. Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas. Y en Santo Domingo se hizo la red de agua. Los planes de vivienda de nación y provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias. Vivamos Maipú, juntos. Antes, lo que tardábamos en dos turnos, hacíamos entre 100 y 120 cuadras. Esta nueva la hacés en un solo turno. Eso facilita mucho el trabajo y adelantas mucho más. ¡Vamos! 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 Hola, buenos días. Bueno, hoy estamos acá con una nueva propuesta de lo que es el área educativa desde el área de salud y acción social. Tenemos el agrado de empezar a convocar lo que es para el curso de cuidadores de adultos mayores. Esto lo venimos gestionando desde el área de acción social con Ramón Nogueira y las directoras para poder bajar nuevamente este curso. Bueno, en esta oportunidad el curso va a ser del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y bueno, acá estamos con la coordinadora, Lucina Peliza, que nos va a contar un poquito de qué se trata. Bien, este proyecto lo que busca es articular acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades como atención primaria destinada a los adultos mayores y al cuidado de los mismos. Lo que se espera es que la población y quienes asistan al curso puedan ser conscientes de los derechos que estos adultos mayores tienen, poder respetarlos, promover todo lo relacionado con los derechos y el derecho a la salud, como así también poder empezar a verlos en mayor proporción como seres autónomos que tienen deseos, intereses propios y estimular el cuidado de ellos desde estos principios y valores. Bueno, invitamos a toda la población que se quiera inscribir. Bueno, las fichas de prescripción van a estar en acción social. Tienen que tener como requisitos el primario completo y ser mayor de 18 años. Va a ser tres semanas de prescripción. Y bueno, Luc, no sé si querés contar cuándo empieza. Bien, bueno, a partir de contar con estos requisitos, ellos se dirijan al sitio social para buscar la planilla de prescripción y ahí nosotros nos comunicamos con ellos para realizar la entrevista propiamente de inscripción. Es obligatoria. Es obligatoria, no puede faltar ninguno de estos pasos a seguir y el inicio del curso sería el viernes 8 de septiembre a partir de las 16 horas. Bueno, están todos invitados a que vengan, pregunten, salgan sus dudas y poder informarles más sobre el curso que les va a desarrollar. Los días de cursada van a ser los viernes de 16 a 20 y los sábados de 9 a 16. Con lugar a confirmar, el curso va a estar constituido de diferentes módulos con diferentes profesionales, como psicólogos, nutricionistas, odontólogos, enfermeros. Bueno, después también va a haber actividades a cargo de las coordinadoras grupales en la realización de cada módulo y a su vez va a tener horas de prácticas. ¿Querés contar, Luc? Sí, las horas de prácticas están divididas en tres modalidades. Prácticas institucionales, que se van a realizar en diferentes instituciones del partido Mejú. Prácticas domiciliarias, cada alumno va a realizar prácticas en domicilios elegidos. Como sé también, la última práctica es la comunitaria, en la que se le va a brindar a la población una evolución y conocimientos adquiridos a través de todo el curso. Sí, es de suma importancia que la población que está trabajando en esta área se empiece a capacitar. Va a haber un listado oficial donde estas personas después se van a ofrecer para el trabajo. Una vez realizado el curso, recordar que es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que tiene un valedimiento muy importante. Y bueno, que se anoten y los esperamos para empezar a trabajar muy pronto. Bueno, y también es de destacar que seguimos generando políticas públicas para lo que es el área de adultos mayores, que bueno, que venimos con lo que es el centro de día, ahora venimos con este curso. Así que bueno, siguiendo acá con Ramón, generando nuevos proyectos para lo que es la ciudad de Maipú y el partido. También invitamos a la gente de Santo Domingo y a la gente de Las Armas que quiera participar de este curso. Mi nombre es Cristina Spaletti, bueno, soy parte de este equipo de conducción. En este caso, bueno, la coordinadora general es Lucina y bueno, y después está conformada en grupo de trabajo por las coordinadoras grupales, que bueno, es mi compañera Malena. Y bueno, también vamos a contar con otro profesional, y es para el acompañamiento de todos los estudiantes e interesados, que es la señorita Brenda Ruiz, que es psicopedagoga. Bueno, queríamos decirles que bueno, además, tenemos un personal también compuesto por diferentes profesores en las diferentes áreas y que este curso va a estar al alcance de toda la comunidad, de aquellos interesados y que no va a tener ningún tipo de garancia, que va a ser gratuito. Y en el caso, bueno, de los exámenes, la función de Brenda, que es psicopedagoga, va a ser sumamente indispensable, ya que bueno, va a acompañar en todo lo que tiene que ver con las inquietudes por ahí de que tengan los estudiantes en relación a, bueno, lo que tiene que ver con los trabajos que tengan que tener los chicos pedagógicamente, o adultos. Y bueno, nosotros también vamos a estar en disponibilidad para poder llevar a tener una formación, bueno, idónea, digamos, en lo que tiene que ver el desempeño de la carrera, lo que es el curso de cuidados domiciliarios. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!